Música Regresamos y preparados para seguirle llevando a todos ustedes nuestro trabajo en pantalla. Asimismo es, y de inmediato seguiremos disfrutando del reportaje especial que junto al licenciado Carlos Herrera veníamos observando desde nuestro primer segmento. Adelante. Seguimos con más de este reportaje especial dedicado a nuestros egresados, que ahora forman parte del equipo de trabajadores de la UNI. Nos explican el intercambio e ideas que tienen con sus estudiantes y la importancia que tiene la tecnología en la actualidad. Veamos. Bueno, nuestros estudiantes en la actualidad lógicamente no son los mismos estudiantes de mi época. Los estudiantes en la actualidad han avanzado mucho más, tienen otras herramientas como las herramientas web. También hay una buena avanzada de excelentes estudiantes con aquel apetito de aprender aún más. Estos estudiantes y a los próximos a inscribirse, que bien les recibimos con los brazos abiertos, como decimos en mi oficina, que siempre ustedes saben que hay cierta cantidad de equipos y aditamentos que se están implantando como novedosos. No solamente las puertas están abiertas, las ventanas también están abiertas. Por algún lado vamos a meterlos, pero sí le damos el mensaje de que necesitamos aún más profesionales de nuestra carrera, de nuestro ámbito. El país los necesita, los necesita el mundo entero. Por favor, vamos a seguir en este ánimo de continuar de verdad lo que nosotros denominamos una revolución verde, de verdad lo que nosotros denominamos ir un paso adelante. El ambiente, señores, se está destruyendo. Nosotros somos los llamados a ayudar a salvar esto lo más pronto. Sí, sí se ven muy identificados con cuando yo les digo que aparte de ser docente, trabajo en la dirección de tecnología, pues me empiezan a preguntar cantidad de cosas, sobre todo aquellos estudiantes que son de carreras afines. Les llama mucho la atención y pues se interesa mucho en conocer esa parte de los procesos que no lo vemos como estudiantes. Por ejemplo, el hecho de que tengamos un sistema de inscripción en línea, pues está soportado en la tecnología. El hecho de que tengamos un departamento de cobranza, de control de estudios, cuyos procesos se basan en el uso de sistemas, pues nosotros como DTI no figuramos ante los estudiantes directamente, sino más bien a través de nuestros servicios. Entonces, el hecho de que existe una dirección de tecnología para los estudiantes es ¿qué hace la dirección de tecnología? ¿cómo vemos nosotros la dirección de tecnología? Entonces, pues me permite hacer llegar el trabajo que nosotros hacemos con la cara que él representa para la comunidad universitaria. Ellos se sienten agradecidos con la Universidad Yacambú, ya que desarrollan todos los conocimientos que traían de su carrera de pregrado. Veamos. Bueno, uno de los momentos de los cuales yo les agradezco a la universidad es esto. De verdad, muchas gracias a ustedes por cada vez brindarme la oportunidad de transmitirles cada una de las experiencias y cada uno de los beneficios que se da en el lugar donde yo trabajo. Y poder transmitirles a todos los compañeros que están por aquel lado observándonos y estando cada día empapados con este pequeño, con estos pequeños granos de arena que nosotros como trabajadores damos cada día. Muchísimo. Realmente, yo le agradezco a la Universidad Yacambú haber ofertado en ese momento la carrera bajo esta modalidad porque de otra manera no lo hubiese logrado. Para mí fue un beneficio debido a que podía cumplir con mi parte laboral que no la podía abandonar y a la vez podía profesionalizarme o realizar una carrera que me gustaba, que me estimuló muchísimo su proyección, el perfil que nos ofertaba en ese momento la carrera y se insertaba en lo que era mi oficio en la parte laboral. Yo agradezco enormemente en sí a todo el cuerpo de docentes de la universidad que me han abierto las puertas y me dan esta oportunidad que siempre también en mí ha estado la parte de docencia, de enseñar, de enseñar mucho más de lo que tú has aprendido, ¿verdad? Porque al final sigues estudiando día a día. Nuestros profesionales dan un mensaje alentador a todos los estudiantes de nuestra casa de estudios y de cómo debemos afianzarnos en la tecnología. Dediquen todas sus fuerzas y toda su dedicación, o sea, se dediquen completamente a los estudios que se apoyen en valores como la honestidad, la responsabilidad, que son pilares fundamentales para nuestro desarrollo profesional y que vean en la tecnología un aliado que sencillamente está cobrando vida y espacios en todo el quehacer diario y profesional de las personas. Que nos aboquemos a ver de qué manera nos puede ayudar la tecnología, cómo hacer uso de ella, aprender y verificar qué herramientas tecnológicas, que hay muchísimas, apoyan las diferentes actividades profesionales que hay. No solamente en el área de tecnología, informática o ingeniería, la tecnología cobre espacios. La tecnología está en todos los rincones del mundo y debemos buscar en qué espacios podemos apoyarnos nosotros. Bueno, yo creo que he podido ser ejemplo, modelo a seguir para muchos estudiantes, ya que muchos, los estudiantes hoy por hoy muchas veces no tienen muy claro qué es lo que quieren o hacia dónde se dirigen y en este caso a través de mí pueden ver a una persona que fui estudiante como ellos en este momento lo están siendo y que hoy por hoy la universidad ha confiado en mí para tener cargos en este caso de bastante trascendencia. Yo creo que en este caso es una Venezuela que bastante lo amerita, que tiene bastantes dificultades. Yo creo que todos los estudiantes tienen que fijarse, no necesariamente en mí, sino en cualquier otra persona que pueda tener una trayectoria por el estilo como la mía para en este caso hacer Venezuela, hacer país. Yo voy enfocado a que vamos a enseñar mucho mejor a los que vienen detrás de nosotros, ¿verdad? Darles cuestiones más específicas y también darle más amplitud porque ellos son el futuro, son la generación de relevo. Ya yo considero que estoy haciendo un relevo con docentes que acaban de ingresar, egresados de nuestra carrera, ¿verdad? Quiero, pienso que ese testigo que a mí me han dejado también lo estoy soltando. Aún así, acá permanecen docentes, aún impartiendo este clase, excelentes docentes que están hoy por hoy, fueron mis docentes, fueron mis maestros de carrera, ahora son mis compañeros de trabajo, no obstante, siguen siendo mis maestros. A ti y a todos los estudiantes que nos pueden ver en este momento, invitarlos, invitarlos a que vivan cada una de las experiencias, que muchas veces nos quedamos con las cosas malas, sabemos que no todo en la vida es perfecto y que pues las personas se equivoquen, así como las personas se equivocan, habrán cosas en la universidad que a lo mejor no les gustará, pero eso pasa en la universidad, pasa en nuestra casa, pasa en cualquier ámbito de nuestra vida y lo importante de ello es vivirla y aprenderla, eso nos enseña demasiado y cada vez no conformarse con las experiencias que nos brindan solamente los profesores, sino cada vez seguir creciendo, ese crecimiento personal que todos debemos tener. Los invito nuevamente a que pasen por el Departamento de Bienestar Estudiantil, que allí, a lo mejor colega, o su amiga, su compañera, y que ahora pues que me veo en la obligación de trabajar para ustedes y brindarle todos los beneficios que ustedes necesiten, les atenderá con mucho placer, con mucho orgullo y con mucho corazón. A la universidad, muchísimas gracias por brindarme esta gran experiencia que me llena pues de satisfacción y orgullo y que me complacería aún más seguir, seguir, estar aquí presente para todos ustedes. En el reportaje especial les habló Carlos Herrera, invitándolo a sintonizar la próxima semana una nueva edición de Gente Unitelevisión. Muy buenas las entrevistas que pudimos observar, es que somos una universidad integral y vanguardista. Llegó el momento de irnos con las notas deportivas y Gabriel Cefati está listo en DeporUni para mostrarnos. Sigamos disfrutando de los logros que el Club Deportivo Alara nos sigue proporcionando. Veamos. Las tribunas del estadio están esperándote como parte de la Barra Uni. Entérate aquí de todos los beneficios que puedes obtener. Siendo integrante de lo que será esta gran barra universitaria, puedes gozar de muchos descuentos y oportunidades que ahora comentará Raúl Álvarez, gerente general del Club Deportivo Alara. Ya vamos a estar cerca en la Universidad de Yacambú, vamos a ser en la segunda semana de agosto, vamos a firmar el convenio. Los estudiantes al regreso de clases, porque salen en pausa vacacional, tendrán entonces su ingreso al estadio, se pondrán los puntos de venta como acordamos con la universidad y va a salir la Barra Uni, la Barra de la Universidad de Yacambú. Y es que estos beneficios se ven reflejados en el juego de los rojinegros, que el pasado domingo lograron una victoria contra el Zulia Fútbol Club, gracias a un gol de Marlon Fernández, y el miércoles una goleada de 4-0 sobre el equipo capitalino del Real Sport. Los tantos fueron del juvenil Joel Cáceres, Aquiles Ocanto y Rafael Castellín en par de ocasiones. Con estos resultados, el Depor comparte el primer lugar de la tabla con el Zamora Fútbol Club. Desde el Metropolitano te anunciamos que el próximo jugador de local será contra el Zamora Fútbol Club. Ven y apoya al Deportivo Lara desde el estadio, siendo parte de la Barra Uni. Soy Gabriel Cerfati, para Agente Uni Televisión. Fantástico triunfo por parte del Deportivo Lara, y maravilloso el apoyo de todos los fanáticos. Ahora tenemos preparado para todos ustedes nuestra sección ambientalista. En esta oportunidad, nuestro compañero Gustavo Mendoza nos preparó un reportaje interesantísimo. Donde nos hablarán sobre la cultura venezolana. Veamos esta nota interesante. Cuando hablamos de las fiestas, las tradiciones y las culturas populares de las regiones venezolanas, también nos referimos a ambiente. Venezuela ha sido desde siempre un país rico de tradiciones culturales muy diversas entre sí, que son el resultado de un largo proceso que comenzó hace 500 años con aportes indígenas, americanos, europeos, africanos, y posteriormente de otros continentes y diversas nacionalidades, que se han fundido y mantenido para siempre. Existen manifestaciones que, aun siendo de origen regional, se han convertido en símbolos de identificación nacional, como el Joropo, la Gaita, el Calixto o la Parranda, y otras que, a pesar de haber desaparecido por mucho tiempo, han recobrado fuerza y capacidad de innovación, como las tallas andinas o las cestas indígenas. Los velorios de la Cruz de Mayo, la procesión de la Divina Pastora, los Diablos de Yare y las alegres fiestas de San Pedro o San Benito, son solo algunas de las manifestaciones culturales que debemos exaltar y mantener. Sé tú también, gente uni, gente verde, unida por el cambio. Interesantes bailes y diferentes culturas que debemos conocer de nuestro país. Resaltando nuestras costumbres venezolanas, pero ahora pasamos a nuestra nueva sección de reconocimientos universitarios. El licenciado José Gregorio Paez nos preparó tal día como hoy en la Uni. Veamos lo que nos traen. Música Tal día como hoy, en el año 2004, la Universidad del Zulia otorgó reconocimiento al Departamento de Comunicación Corporativa de la Universidad de Yacambú. Homenaje que lleva por nombre Premio Nacional de Periodismo Ignacio de la Cruz. Premio que se otorgó por la calidad de sus contenidos, la identidad de su composición gráfica y la sencillez de su diseño electrónico. Galardón que engalana a nuestra casa de estudio siendo pionera en calidad web. En el año 2004, la Universidad de Yacambú se enorgullece al recibir la visita del cóndor andino. Cuyo ave reside en el parque Baradita de la ciudad de Barquisimeto. El cóndor andino o cóndor de los Andes es una especie de la familia catardía, emparentada con el cóndor de California. Esta maravillosa ave habita en la cordillera de los Andes y en las costas de Sudamérica, adyacentes al Océano Pacífico. Es el ave más grande de América y el ave voladora más grande del mundo. En agosto del año 2004, se llevó a cabo en el estado portuguesa la maravillosa Agroferia Estadal, donde se contó con la participación de un numeroso grupo de empresas tanto patrocinadoras y participantes, como fue el caso de nuestra casa de estudio, la Universidad de Yacambú. Siendo un equipo de productores y profesionales reconocidos dentro de sus respectivos ámbitos de actuación, que trasladan toda su experiencia y conocimiento a esta nueva forma de comercialización en el medio rural. La UNI evolucionando en pro del crecimiento estudiantil y académico de los estudiantes. Somos tu revista universitaria de Centro Occidente y te invitamos a que continúes con nosotros. Te recordamos que puedes contactarnos a través de nuestros perfiles en Facebook y Twitter. Tus comentarios es de suma importancia para nosotros. Ya regresamos. ¡Gracias!